Denuncia formal, una demanda penal en contra de los cooperativistas mineros que realizaron una protesta y atacaron sus instalaciones en la jornada de ayer. En primera instancia, sí, lamentablemente ayer nosotros esperábamos que sea una protesta, un ejercicio de su derecho a la protesta de forma pacífica. Sin embargo, en horas de la tarde, lamentablemente nuestros funcionarios se han visto agredidos después de que los cooperativistas empiecen a lanzar piedras y a hacer bastantes amenazas de agresiones a la institución. Lamentablemente después de pedir refuerzos policiales tuvieron que evacuar a los funcionarios públicos en plena gasificación porque fue la única forma de aislar a los cooperativistas que estaban bastante agresivos. Sí hay bastantes destrozos a la institución y emergente de esto se tiene siete aprendidos que ahorita están ya a disposición del Ministerio Público por los delitos de daños a bienes del Estado y otros para que ya se disponga lo que la autoridad jurisdiccional destina. Ahorita están en plena investigación, se están haciendo relevamiento de datos, anoche se hizo el registro del lugar del hecho y seguramente ya se van a determinar estos aspectos en el transcurso del día. ¿Los dirigentes estarían implicados en esto o solamente los que han incurrido en este? Eso se va a ir determinando, ¿no? De las declaraciones y de los actos investigativos ya se va a poder determinar estos hechos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo está la atención ahora? ¿En qué oficina están atendiendo? ¿Cuándo se torna? No, lamentablemente por la seguridad de nuestros servidores públicos se ha dispuesto alguna tolerancia porque efectivamente también hoy día han continuado las marchas y los bloqueos. Entonces, nos hemos visto imposibilitados de ingresar todos a las oficinas. ...en la sede de gobierno con su movilización y el ministro de Educación, Edgar Pari, llamó a la reflexión al sector cooperativista que realizó la movilización en la zona central de La Paz y a quienes se exhortó también a acudir a las mesas de diálogo para no perjudicar el normal desarrollo de esta gestión escolar. Lamentablemente, miren, este tipo de movimientos perjudican no solamente a la educación, al desarrollo normal de las actividades, la cotidianidad de nuestra población en la ciudad de La Paz. Creo que aquí nuestro ministro, nuestros ministros han sido bien claros en donde ellos mismos han convocado, están convocados a reuniones y lo que se trata es sentarse a dialogarse. Y creo que desde ese punto de vista es importante más que todo pensar no solamente en el derecho de un sector, sino en el primer derecho que tienen los más vulnerables, que son nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, los petardos, los dinamitas, eso creo que reflejan y dan un mal aspecto que no es bueno atemorizar a nuestra población de la ciudad de La Paz. Nosotros hacemos un llamado, que no nos perjudiquen, que no perjudiquen a la educación, más que todo de este sector en la zona centro, que son casi cerca de 10 unidades educativas que han suspendido las labores, obviamente con la finalidad de precautelar más que todo la integridad física, psicológica de nuestros estudiantes, porque miren estar ahí con petardos en cada momento, lamentablemente perjudican el mismo aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños, y por eso hacemos un llamado, hacemos un llamado de que la organización, las cooperativas deben sentarse a dialogar. Los choferes en el municipio de La Paz también expresaron su malestar por la movilización minera que ha perjudicado al menos a 25 mil transportistas. Prácticamente molestos por este tipo de situaciones que se están dando hoy día en La Paz. Y prácticamente lo que molesta más es que el socio de base que vive del diario Vivir, sea el afectado en esta situación. Podemos ver que prácticamente no podemos trabajar. Si no son las marchas, tenemos este tipo de problemas, ahora tenemos que afrontar también el tema de los mineros. No nos oponemos al tema de los mineros, pero lo que nosotros sí deberíamos de decirle a los compañeros mineros, sabemos que ellos tienen sus reservas, pueden estar en este tipo de paros dos, tres, cuatro días, pero el transportista, el gremialista que vive al día, no tiene feces de espaldo porque ellos viven del día al día. Y preguntar dónde está la policía boliviana hoy. Cuando hace años nosotros hemos hecho el bloqueo de las mil esquinas en Zeclamo del Puma-Katari, ¿cómo hemos sido amedrentados por la misma policía? Han volado muchas cabezas de diferentes dirigentes que han entrado. Y ahí nos vemos, nos damos de cuenta que hay diferentes clases. O sea, al transportista no le permiten hacer ciertas cosas y a ciertos sectores se les permite hacer este tipo de bloqueos. Prácticamente hoy en día, por día, son más de 25 mil transportistas que están aquí a nivel urbano que están siendo perjudicados. Prácticamente cuánto de dinero se está erogando, cuánto de dinero se está perdiendo, cuántas familias están siendo perjudicadas. El gobierno nacional, a través del ministro de Minería, llamó al sector movilizado a los cooperativistas auríferos a deponer en sus movilizaciones y asegurando que el mismo presidente, Luis Arce, está dispuesto a dialogar a partir del 10 de noviembre para que levante estas movilizaciones que ha paralizado la paz desde este lunes. ...invitamos a los hermanos cooperativistas a continuar participando en las mesas de trabajo establecidas. También señalar que antes de este conflicto, el hermano presidente Luis Arce Catacora ya había enviado la nota correspondiente para sostener una reunión con FESECO y FECOMAN principalmente a partir del 10 de noviembre de este año, ya porque la agenda de nuestro hermano presidente está con muchos compromisos ya organizados, comprometidos en el territorio, en los departamentos del Estado Polinacional de Bolivia. El actual pliego por parte del sector aurífero movilizado ya cuenta con un avance prácticamente significativo y se está dando cumplimiento a su respectivo desarrollo en la instancia legislativa anteriormente señalada. Y después que autoridades de gobierno se hayan pronunciado por este conflicto minero-aurífero aseguran que no están de acuerdo con esta convocatoria al diálogo porque no se ha definido fecha exacta ni horario. Mientras tanto ellos van a continuar con las movilizaciones. Sigue la movilización hoy día, como está planificado, de no tener respuesta oficial. Sería, yo creo que lo más correcto, que aquí el hermano presidente a través de su jefe de gabinete prácticamente haga llegar la nota oficial hoy día para tranquilizar a los compañeros y yo creo que con esa nota oficial ya los compañeros pueden entender porque ahorita vuelvo a decir, no tenemos nada concreto, solamente una nota del viceministro de cooperativa donde indica que a partir del 10 nos convocará. Pero de la presidencia no tenemos nada oficial y eso pone en duda a los compañeros. Ante los bloqueos de los mineros en la sede de gobierno la única forma de movilizarse para los ciudadanos es el teleférico y se vieron largas filas en la estación del teleférico. Estamos en una de las estaciones de mi teleférico, en este caso en la línea morada donde justamente se ven estas filas largas, extensas filas de personas quienes están utilizando esta vía de transporte que se conecta hacia la ciudad del Alto y al centro paseño. Prácticamente por los bloqueos de los mineros que justamente continúan en su segundo día de esta medida de presión las filas son extensas y esto es lo que señalan las personas quienes se dan formas para llegar a su destino. No hay movilidad, no sé por qué están bloqueando. Nos perjudica, yo quisiera que los mineros piensen en nosotros también porque nosotros estamos, caminamos y además estoy mal de mi cadera y mira cómo tengo, ya solamente he bajado de movilidad, de taxi nos cobra 20 bolivianos, 10 bolivianos, así. Uy, está apurando bien, bien está trabajando el teleférico. La única vía de transporte, ¿no? La única vía por paro, por bloqueo, ya no podemos movernos. Sí, para trasladarse al Alto la única porque está bloqueado toda la autopista. ¿Para bajar también hizo lo mismo? Mismo, lo mismo, lo mismo. Las filas son extensas, ¿no? Oh, extensas, pues, ¿qué se puede hacer? No hay otra. La única vía, ¿no? Porque todo está bloqueado, ¿no? Tengo que ir a Ceja, yo. Tengo que hacer el transbordo. ¿Para bajar hizo lo mismo? También lo mismo, ¿no? Porque está complicado ahorita para salir, ¿no? Para el teleférico, para ir al Alto, es. ¿Cuánto tiempo está haciendo fila? Allá, pues, al tiempo, sí. ¿Está avanzando el ratito o cómo está? Está avanzando nomás. ¿Dónde sabía que ha encontrado? Sí, no hay otro, estoy mal de mi piecito y no puedo eso. ¿Me está limitada por bloqueos? Sí, que no nos bloqueen, por favor. Segundo día de medida de presión de los mineros cooperativistas auríferos y la movilización se tuvo que dar modos para llegar a su destino. Muchos tuvieron que caminar cuadras de cuadras. Es así como la ciudadanía se vio obligada a caminar por cuadras en la sede de gobierno ante los bloqueos por parte de los mineros cooperativistas, que cumplen su segundo día de medida de presión. Muchos de ellos de la tercera edad se dieron formas para llegar hasta su destino, expresaron su molestia y preocupación exigiéndose el levante en los bloqueos. Sí, bastante. No puedo caminar y tengo que estar ahora luchando para poder pasar de un lado a otro. ¿Se está dando formas usted? Sí. ¿Qué les dicen en este caso a los bloqueadores? Que vayan a su pampa, a su casa, a fregar la paciencia, no aquí. Exacto, hay que caminar, no hay otra alternativa. ¿Hasta dónde tiene que llegar usted? No, yo tengo que ir a Miraflores, así que estoy haciendo ejercicio. Ah, yo creo que deberían entrar en acuerdo de una vez y antes de hacer estos problemas deberían entrar ellos en acuerdo, antes de venir a meter ahí, perjudicar a la población. Los choferes también expresaron su molestia y se dieron formas para no perder económicamente. Sí, hay datos que estoy bajando vacío, no más, estoy subiendo vacío. Ahorita más bien un poco hora de pasajero también es. ¿Se espera que se levante los bloqueos? Eso espero, eso espero, que se solucione esto, o si no, de una, levantarnos y votarlos, eso nomás sería. Sí, muy perjudicado. Sí, así mi gobierno debe solucionar rápido. ¿Cuál se sucede este proyecto, por ejemplo? Vita Cementerico y así, Villa Copacabana. Pausa en las noticias de TV y cuando regresemos, ultiman los detalles para el informe presidencial ante el Pleno de la Asamblea Legislativa por sus tres años de gobierno, al volver los detalles. ¡Gracias!